y nos venimos a la novena muchachos ahi esta Fernando, la Ambrosia, la Sonia y la Gabi a ver pásenle pásate hasta este pásate si hay como varía sillas desde aquel momento empezaba el misterio de la Santísima Trinidad que tenemos ahorita porque el mismo Jesús se presentaba nuevamente ante su Padre Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Viva para siempre Jesús y María Viva San Juditas con grande alegría Viva para siempre Jesús y María dame de ese vino de la última cena en tuisa mi vida y alivia mis penas con amor y anhelo apostó sano valiente para proclamar su fe valiente para proclamar su fe Amén 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 Es hijo de María de Criofás Pariente de María Y al estar muy cerca de él como familia Se le atribuyen muchos milagros La historia cuenta que San Judas Sadeo fue olvidado plenamente Porque lo equivocaban con Judas Iscariote Al ser un santo olvidado Nadie le pedía intercesión Y recordemos que todos los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés Por eso le llame a Catina Arriba Porque fue el Espíritu que recibió a él en Pentecostés El báculo que trae es Por ser misionero de Jesús Por ir y predicar su palabra Cuando descubren a San Judas Sadeo Como el otro Judas Como la historia dice Se dan cuenta que nadie le pedía la intercesión a él Y vienen un sinfín de historias de milagros de Dios A través de la intercesión Recordemos que los santos No son los que hacen los milagros Los milagros los hace Dios Si tenemos devoción a San Judas Es acercarnos a él Acercarnos con fe Y pedirle por nuestras necesidades San Judas es el santo patrono de las causas difíciles De las imposibles Se le atribuye a ello Porque al ser familiar de Jesús Se tiene la fe De que de todos los santos Que pueda tener Jesús al frente Al primero que escucha es a él Regálele un espacio a San Judas en esta noche No te preocupes Si el hermano de al lado no lo quiere hacer Cuando escuches La voz del Señor Que está llamando A tu corazón No te resistas Y quieras seguir Como un rebelde Por aquí le están Esperando a la puerta Aquí le abres Tu corazón Para entrar Y morar junto a ti Toda la vida Entra en Jesús Toma mi ser Toma mi vida Que es para ti Y entre tus brazos Quiero saber Quiero saber Cuanto me amas Cuanto me amas Deja que Jesús entre tu corazón Regálale un espacio en tu vida Que a veces andamos corriendo Y ni siquiera damos gracias Por un día más de vida Deja que a veces andamos corriendo Deja que entre tu corazón Deja que entre tu vida Y aquellas cosas Puedas esperarlas Entra en Jesús Toma mi ser Toma mi vida Toma mi vida Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero saber Cuanto me amas Te amo Y entre tus brazos Te amo 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 Cristo te dice que escuchar otra vez, que escuchar otra vez, que escuchar otra vez Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas cantaré así Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Viva Maria, que viva, viva Maria, que viva, viva Maria Viva la fe, viva la fe, viva la fe Vamos a repartir los refrescos Nada más que los envases, por favor, hay que devolverlos Por favor, la... Los envases son los... Oye, este... Te has de bien cansado Te has de bien cansado Ahora sí, platícame, ¿qué viene haciendo este muchacho? Esta es una novela en honor a San Judas Tadeo Intercesor de nosotros Y después, ya sabemos que nuestro poderoso es el Señor Ese es el único y el ser eterno Pero él es el intercesor ¡Mamá, mamá! Ay, señora, está repartiendo platos Anda repartiendo platos Son llaveritos de tapador Estos son obsequios Son detalles de ustedes ¡Muy bien! Ay, lleritos en la pata de palo ¡Eso es una niña! ¿Cuál baño? Ahí viene, mírala, ya está bajando Gracias, Maru Gracias, gracias Guardame los corazones Es que traigo las cosas chiquitas Comente esas galletas, qué música Ya le mordíamos Ahora sí, échale ¿Viene siendo agua de jamaica? Jamaica, agua de jamaica Gracias Allá en la nevera tenemos hielito No, esta está bien Aquí Se me antoja una Coca-Cola Pero más a creer que me quita el sueño No duermo en toda la noche No, así Ahorita no Le tengo miedo Grave, que triculo, grave Vamos a un té Gracias 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 Gracias